Más altas de 100 por ahí no una cosa así o no sé pero de poner menos de 70 para arriba tiene que ser. Vamos con la explicación y nos vemos. Bueno, ahora sí, ya que pasamos la intro esa, ahora vamos a ver cómo se saca esto. Yo le diría que son ponerle que entre 6 cosas o 6 pasos, ponerle que necesitan para hacerlo. O sea, es muy importante porque no puedes sacarte 100 bajas en algo que son, no sé yo, 100, dolo por equipo no puedes sacarte 100 bajas no dolo por equipo. Obviamente más de 70, ahora tu equipo no tendría que ser baja para sacarte más de 70. Así que estas son las cosas necesarias para sacarte unas partidas muy buenas. Primero, principal, empezamos por el modo de juegos. Los modos de juegos que más se utilizan para sacarse unas buenas rachas, subir de nivel y todas esas cosas son... Puede ser entre Caos o Smoshfet, o su esposo del Caos, que dentro de todo eso trae muchos modos de juegos que son Hardpoint, Dominion y Zafar, me parece. Hay Applink, que son los cuatro que trae y son muy buenos para subir de nivel, para hacer un montón de bajas para todos. O sea, es muy bueno ese modo de juego. Lo que sí tienen que tener es Nuketown, Nuketown y bueno, ninguno mapa más porque muchos malos sacaron. Pero eso es muy importante que tengamos, si no, no le van a tocar Nuketown y se van a querer cortar el lápiz. Otra cosa es, después, de esos modos de juego no hay muchos más. Sacarte un 100 bajas es el juego de armas, ¿no? A menos que seas el puto amo, pero no lo dudo. Después, otra cosa es, además de los mapas, se continúa por las armas. ¿Qué armas usar? Mayormente es muy obvio. Muchos de ellos van a elegir, obviamente, el arma que más les gusta, que eso está perfecto. Van a elegir la clase que ellos quieran, que también está perfecto. Pero, si vos te ponés a pensar, vas a querer usar un arma, quémate mucho, aunque, no sé, no lo hayas probado o no te guste mucho, pero es lo mejor. Igual, obviamente, depende del mapa. En Nuketown mayormente se utilizan cualquier arma casi, escopeta, ráfaga, subfusiles, fusiles normales sin ráfaga. Automáticos, o sea, todas esas cosas, ¿sabes? Es impresionante nunca. Puede ser de todos. Después, si vas a unir un mapa que sea, por ejemplo, más grande, o, obviamente, vas a usar un arma que sea más larga, ¿no? No vas a elegir un arma que sea chica, tendrías que ser medio tonto, a menos que sea, no sé, como dije, el puto amo. Entonces, si sos el puto amo, te vas, te vas de la costa, qué sé yo, te voy a decir otra cosa. Bueno, el arma que yo utilicé en este mapa, creo que era Stronghold, no me acuerdo el nombre, siempre me confundo Stronghold con Infection. Sí, es Stronghold. En Stronghold, el mapa era mucho más libre, por decirlo así. Podrías hacer una arma larga, obviamente, te vas a quedar más atrás y te vas a hacer una arma larga. O podrías usar una arma corta, que en el caso yo use la corta, porque la está consiguiendo en oro y todas esas cosas. Y, la verdad, esta arma no me gusta mucho, sé que mata mucho si es usarla, pero, o sea, a mí no me gusta mucho. Pero bueno, le salió, salió, sello, salió, pintó. Otra cosa que es importante, además de las armas y de los accesorios y todas esas cosas, que, la verdad, es bastante como vos te guste. Otra cosa, además de las armas, que es el tercero, serían las rachas de puntos, las rachas de bajas, las rachas de lo que quieras. Las rachas estas, la más, la más buena para mí, la mejor, dentro de las ayudas, es el hater. Que, a ver, el hater es por, lo pones si querés, no es donde estoy obligando que te lo pongas, ¿no? Pero si querés, te lo pones, te lo sacas y te ayuda un poco más, te ayudas a tu equipo. Capaz que te miren un mensaje ahí de, sos bueno, la tenés bien, está bastante, bueno, la cosa es esa. O sea, después, otra cosa que sí, es una buena racha, es el raid para atacar, o el espectro, no sé, yo lo tengo en inglés, se llama raid, una verga, sí. Y el raid me gusta mucho, o sea, es destroza el raid. Si querés lo tengo que colocar en un lugar, porque se mueve para todos lados. Y más da igual donde lo ponga, lo podés poner después del mapa, que una vez sin que no lo puse y me hizo como 20 bajas, más o menos. Otra cosa que tiene un raid bueno, es que, o sea, hay probabilidades con muchas rachas de que te mate solo. Hasta ahora nunca me mate con un raid, no creo que pueda pasar, a ver, lo dudado, pero no creo que te pueda pasar que un raid te mate. A mí nunca me mato todavía, no sé, algún día me matará y va a ser el peor día de mi vida. Otra cosa que es una buena, buena racha, además de todas las demás, son los raps, que los raps, o sea, destrozan. A mí me encantan los raps, antes era una mierda, ahora los chetaron bastante, van y matan, explotan. Los querés destruir y te mata solo y cuenta como baja para vos. Y bueno, con eso, con esas, si te sacás esas dos cosas, ya tenés como 50 bajas aseguradas o una cosa así. Depende del mapa. Si tienes muchos techos, muchos techos, no te va a servir, pero para mí que, sí, no, cómo no. Bueno, y después se puede ver que yo tengo el talón en esa partida, el talón, sí, dentro de todo es una buena racha para protegerte, mata mucho, hace siempre el headshot, no sé si tiene importancia eso, pero lo digo. Y el talón me gusta porque te protege dentro de todo, no te mata tampoco. Es como tu ángel guardián que está ahí, no se va, no te deja, hasta que se destruyen, obviamente, ahí te va a tener que dejarlo. Pero, bueno, se va al cielo de los talons y vive una nueva vida. Y sale otro. Bueno, después de toda esa racha, que es el tercer paso, el cuarto, que también son todos importantes, es el especialista. Yo, en este caso, el especialista, el que estaba usando, mata bastante con el Aniquilator. Lo que pasa es que no es una racha que te ayude bastante a protegerte, sino es más para ir a atacar. Igual yo lo estoy usando, porque yo la partida no es que la estaba planeando para sacarme tantas bajas. Yo estaba sacando el arma en oro y también está sacando el Aniquilator para la barraquita esta, para tener todas las barraquitas. Y después, el Aniquilator, la verdad, me gustó mucho y me hice como unas cuatro bajas, una cosa así, o más, creo. Y bastante, bastante buena. Pero, para hacer tantas bajas, a ver, tenés que tener la precisión para darle justo, ¿no? Y que no te mate muy, sino que te vayás, te mata y cagaste. Otra racha que es buena, le digo, otro especialista que es bueno, es el combat focus. Porque con eso te llenas de puntos, con él le capturas una bandera, 300 puntos más. Matas a alguien, 100 puntos más. Es mejor que tener 100 puntos y que es mejor tener 200 que 100, obviamente. Después, quieres una cosa que es muy estúpido, que no sé por qué lo tenía, que es una flashback, o sea, las conmocionadoras. Que no sé para qué me puse una conmocionadora, no se lo pongan, es el remedio, no sé para el que la tenía. Porque, ponele que flashees a uno, lo matás y que te viene otro y cagaste. O sea, no sirve mucho, va a servir para matar a uno. Pero, bueno, no tenía otra, soy medio boludo. Después, está otro especialista que es bastante bueno para protegerte, en realidad. Es la mina esta, ¿cómo se llama? Bueno, la del Sparrow, la del halcón. El halcón, no sé cómo mierda se llama. Que tiene la... Hay como merga se llama esto. Ah, sí, el coso para mirar alrededor, bueno, ese. No te diría cómo se llama, no me acuerdo. Pero bueno, eso para mirar a todos ahí y que te cubran. Estás ganjándote, estás diciendo, la mina del halcón, ¿esa mierda? Bueno, ese. La cosa esa. Después, otro especialista, después los demás, depende de cómo a vos te guste, ¿no? No hay otra. O sea, si a vos te gusta uno, te gusta. Después los especialistas, está el quinto paso, que podría ser bastante, bastante importante. Que son, digamos, que tu equipo no te cague las bajas, por decirlo así. Porque si llega a cagarte las bajas, te quedas sin partida, te quedas sin nada, te quedas sin... capaz que ni nuclear. O sea, tu equipo no tiene que cagarte las bajas. Eso pasó una vez. Me acuerdo una leve historia. Sobre un amigo que se estaba sacando la nuclear. Estaba a una baja. No, estaba, perdón, a 27. Y tenía tres chabones ahí para hacerse la nuclear tranquilamente. Y bueno, yo le cagué las tres bajas, porque soy un hijo de puta. Y le quité las tres. Y después, cuando fue a matar a los demás, le quedó, estaba a 29. Fue en Hunter. Fue y se acabó la partida. Justo el que tenía enfrente para matarlo estaba él y acá el otro. El otro está mirando para allá. Y él estaba así y lo podía matar, pero no. Se acabó la partida, él se cagó y se fue a la mierda todo y se quedó sin nuclear ahí. Pero dentro de todo, después continúa la historia en otras precisas partidas. Se sacó la nuclear, se sacó otra más, se sacó otra más. Y ahora estás feliz viviendo en un castillo con una princesa. Bueno, después de contar esa historia bastante perturbante, quería decir que... Me quedan... bueno nada. Sí, como decía, que en tu equipo no te caen las bajas. Hablen entre ustedes, intenten hablar. Y si no, intenten ir de ustedes más rápido, más rápido, aunque se mueran. Pero intenten ir más rápido porque si no, no van a llegar a hacer bajas. O sea, es como nada. Y bueno, después de eso es que... Que tu equipo no te quite las bajas y que no se acabe la partida. Y que no capturen y todas esas cosas. Depende del modo que están jugando. Y por último, el último paso, que es lo último de todo, es los nervios. O sea, vos te vas a poner nervioso. Siempre, si te pones nervioso cuando estés yendo a una racha, ponerle que le faltan 100 puntos. Como otra historia que le pasó a mi amigo. Otro amigo, perdón, ese amigo no. Ya lo habrá pasado. Nos pasa a todos en realidad. Pero a mi amigo, lo que le pasa es que llega a las 100, ponerle que le faltan 100 o 50 puntos. Y se muere. ¿Por qué qué sé yo? No sé si son nervios, pero mayormente la gente lo que tiene son nervios cuando se sacan una racha. No, que sean pocos, pero son. Y eso te estruja ahí la panza, mirás por otro lado y te matan. Ya sacaste y no tenés la rachita. Lo que pasa es que siempre que te va a pasar eso te vas a morir. Entonces, ¿para qué te vas a poner nervioso? Si no te vas a sacar nada, si te morís. Y tanto que si no te pones nervioso te sacas algo. Sé que si lo pensás no te va a servir. Pero si lo sé, tampoco te va a servir. Porque obviamente vos vas a poner nervioso igual. Son sentimientos que van a pasar. Pero, como decía a mi amigo, siempre le pasaba eso. Y cuando llega a la final de la partida, se moría. Eso puede pasar. Puede suceder. Pero bueno, la vida es así y es cruel. Pero ustedes se intentan ponerse nerviosos. Si se mueren, se mueren. Hay millones de partidas en el mundo. Hay muchos peces en el agua. Lo que sea. Pero no se ponen nerviosos. Y después de eso, no queda nada más, me parece. Así que ya con esto, si cumplen todo lo que quieran mayormente. Es hacer lo que a ustedes les gusta dentro de todo. Y conocer lo que les gusta. Las rachas, ya les dije, las que son los mejores. Las armas dependiendo del mapa. Los juegos ya saben. Friends, Cashman, Feet. Y si no pongan dominio. Cosas así. Y dentro de todo, se van a sacar partidas muy buenas. Después hay muchas cosas más. Que son los de tener precisión y esas cosas. Pero eso es mayormente para ir mejorando. No es para sacarse más alto. Es para no intentar de no morir tanto. Para sacarse las rachas. Que es diferente. Pero es muy, muy largo esa explicación. Bueno, después eso no queda nada más. Espero que saquen todas las rayas que necesiten. Espero que les guste. Espero que hagan lo que tengan que hacer. Comenten si les falta algo. Si hay algo que a ustedes les ayuda. Para que las otras personas puedan también. Ayudarse entre ellos. Y bueno. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.